Poderoso Señor, hermano, así que le invitamos que continúe cantando y adorando el nombre del Señor junto a nosotros y recordemos cuán grande es el Señor, cuán grande es su nombre y cuán bueno es que podamos meditar en estas palabras y podamos afirmar nuestro corazón que al Dios al que nosotros le servimos es grande y es poderoso, por eso le cantamos cuán grande es Dios, aleluya, poderoso. Amén. 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 Estar en Él, Señor y el fin, Señor y el fin, la primera de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Hijo, 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 H Su nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, mi misericordia, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, mi misericordia, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, 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 cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Gracias.